El día de hoy tengo el gusto de recibir en el estudio de AM Diario a la doctora Núcia Seminario Hurtado, ella es defensora de los derechos humanos, pero especialista en lengua materna. Núcia, bienvenida a tu casa, Diario de Chiapas. Hola, ¿Cómo están? Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Lucero, por esta gentil invitación. Efectivamente, yo soy defensora de los derechos humanos, especialmente en materia lingüística. Sí. Y mi tema de especialidad son los derechos lingüísticos y políticas de inclusión. Perfecto, y eres una investigadora peruana que está aquí en México realizando estas investigaciones porque de verdad que aquí en México tenemos una multiculturalidad. Exacto. Una pluriculturalidad y en ello caben nuestras lenguas originarias, ¿No, Núcia? Entonces, partamos de que el día de ayer fue el día internacional de la lengua materna y donde también se incluyen los derechos humanos, el conservar, el preservar, y el uso de nuestra lengua originaria, nuestra lengua materna. Efectivamente, el día de ayer fue el día internacional de la lengua materna. Hace unos veinte años atrás, la UNESCO promulgó el día internacional de la lengua materna con la importancia de perseverar la diversidad cultural y lingüística en el mundo, ¿No? Y como lo habías comentado, efectivamente, yo soy investigadora en temas de lenguas indígenas y justamente vine a México, específicamente Chiapas, por la diversidad cultural y lingüística predominante, ¿No? Se estima que en México existen sesenta y ocho lenguas indígenas nacionales reconocidas en el artículo dos de la constitución. Muy bien. Efectivamente, y se estima también de que Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Hidalgo y Guerrero, son las zonas mayor predominantes de lenguas indígenas. Perdón, o sea, ahí, en lo que estás comentando, ¿Cuántas lenguas hay en nuestro país y cuántas corresponden a nuestro estado de Chiapas? Es sorprendente. Exacto, existen sesenta y ocho lenguas indígenas. En todo México. Y trescientos sesenta y cinco variaciones dialectales. Oh. Y en Chiapas existen catorce lenguas indígenas. Catorce de las sesenta y ocho que hay en todo México. Exacto. En nuestro estado de Chiapas. Pero dominantemente en qué en qué regiones de nuestro estado. Ah, OK. En San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, tenemos de predominancia el sotzil y el celtal. De hecho, el sotzil y el celtal es una de la quinta y sexta lengua que se habla de mayor predominancia en todo México. Seguidamente, por ejemplo, tenemos el tojolaval, el soque, aquí en Tuzla se habla el soque, el lacandón, el cachiquel, el catoc. Entonces, existe esta variedad y esta riqueza, ¿Verdad? De diversidad lingüística en el estado de Chiapas, que efectivamente se ha venido perseverando y conservando. Sin embargo, creo que es importante el involucramiento que existe por parte de los pueblos indígenas y también el estado, ¿Verdad? Es muy importante esa planificación lingüística de los hablantes y ese proceso, ese tratamiento, esa, la identidad colectiva que tienen los pueblos para poder perseverar sus lenguas. Sí, ahí acabas de tocar un punto muy importante. En esta preservación, en esta conservación, donde desafortunadamente mucho tiempo se perdió, ¿No? Este trabajo de conservación. Y sí, últimamente hemos visto que, bueno, en los últimos años hemos visto que se ha trabajado más en ello, sobre todo en las nuevas generaciones, porque desafortunadamente el resultado es que ya muchas lenguas maternas han desaparecido. Por ejemplo, el soque, que es de la región centro, ¿No? De nuestro estado, escasamente algunos adultos mayores hablan el soque, ¿No? Entonces, ahí inuncia, ¿Qué es lo que, qué es lo que se requiere para poder preservar y conservar nuestros orígenes en la lengua? Me gusta mucho cómo enfatizas porque expresas de que justamente recién en los últimos años se ha dado avance, ¿Verdad? Por ejemplo, en México en el año dos mil tres se publica la ley de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, y posteriormente se crea el Inali, a partir del año dos mil cinco y dos mil ocho se dan las primeras políticas lingüísticas en México, y a partir del dos mil diez en adelante se da el tema de la educación indígena, la educación intercultural, la predominancia del uso de las lenguas en los medios de comunicación, también en los medios de traducción, entonces, esto ha venido de la mano con un proceso de reivindicación, porque como bien lo ha señalado, mucho antes existía el tema de la marginación y exclusión, pero México con la suscripción de tratados internacionales y también con las disposiciones constitucionales y también con las disposiciones legislativas, como la ley general de derechos lingüísticos, la ley federal para eliminar todas las formas de discriminación, ha tratado de conservar en la digitalización sobre todo las lenguas, ¿No? Por ejemplo, ahora tenemos, vamos a la página del Inalio del INPE, hay manuales de lenguas indígenas, hay también diccionarios en lenguas indígenas, hay información de COVID en lenguas indígenas, entonces yo creo que ha habido un gran avance, pero también ha habido un retroceso. ¿Por qué? Porque aquí vemos la ausencia de planificación lingüística. La planificación lingüística se divide en dos, de corpus y de estatus. De corpus es cuando se normaliza y se codifica la lengua, y la planificación de estatus cuando hay una intervención del Estado, pero muchas veces se elaboran materiales o se elaboran algún tipo de documentación sin pedir autorización o sin la aprobación de la comunidad lingüística, o por último, no aprueban o no hay un enfoque intercultural. Entonces, cualquier acción que realiza el Estado, que tenga que ver las lenguas indígenas, es importante la intervención de estos, de los pueblos indígenas como tal, pero yo creo que por eso existe esta ausencia de planificación lingüística en este caso, ¿No? Oye, Núcia, ¿En qué momento interviene el hacer énfasis en los derechos humanos para defender nuestras lenguas maternas? ¿Cuáles son los principales problemas a atacar en esta materia de derechos humanos? Me gusta mucho cómo enfocas porque efectivamente la lengua, hacer uso de la lengua es un derecho humano, la lengua es un ente vivo, la lengua vive en nosotros, pero los derechos lingüísticos expresamente se divide en derechos individuales y colectivos, individuales porque una persona tiene derecho a usar su lengua materna en el ámbito público y privado, y un derecho colectivo porque una persona tiene derecho a formar parte de una determinada comunidad lingüística y fortalecer su identidad como tal, ¿No? Ahora, esos son algunos de los avances, ¿Verdad? También hay avances constitucionales, en México existen sentencias de de amparo por parte de la Suprema Corte Justicia de la Nación y acciones de inconstitucionalidad que se han resuelto con la finalidad de oficializar las lenguas indígenas. Sin embargo, creo personalmente que falta aún así incorporar el enfoque intercultural. Hay avances por parte legislativos, pero yo creo que falta la propia sociedad, falta esa concientización, falta que nosotros revalorizamos las lenguas que existen en México, ¿No? Entonces yo creo que eso es también un elemento clave para la defensa de los derechos humanos. Fíjate, fíjate que justamente hay un grupo que se llama la sexta vocal, es un grupo de ska, que tocan en diferentes lugares, ¿No? Afortunadamente van difundiendo la lengua materna, en este caso, el SOC, ¿No? Entonces, comentaban en alguna entrevista que les hice que eran objeto de burla en la en la escuela o en diferentes contextos por hablar su lengua materna. Y es ahí ese punto donde me interesa cuando comentas la falta de conciencia que falta en nosotros como individuos, ¿No? Y también como colectivo. Exacto, exacto. Como estábamos comentando al inicio de la entrevista, había un tema socialmente, un tema de exclusión y marginación, ¿No? Muchos de los pueblos dejaron de usar sus lenguas maternas porque decían de que había faltado oportunidades o no vas a progresar si hablas tu lengua y eso todavía se ve, existe todavía este impedimento, esta brecha, ¿Verdad? Pero personalmente, como les comentaba, yo creo que la defensa de los derechos humanos lingüísticos también pueden ser vistos de acciones personales desde la sociedad civil, o sea, nosotros prepararnos para poder ayudar, defender y proteger las lenguas indígenas. Ahora, es cierto que hay avances estatales, ¿Sí? Sin embargo, dentro de mis estudios y dentro de la realización de algunos proyectos, por ejemplo, la matriz de indicadores del protocolo de San Salvador de derechos culturales, yo lo estoy realizando en cuanto a los derechos de las lenguas indígenas, y personalmente, según lo que he analizado, es que no hay una, no hay un presupuesto, falta de presupuesto, falta de seguimiento, falta de monitoreo, entonces va por ambos lados, ¿Verdad? Va por parte de la gestión pública, pero también va por parte de la mera sociedad, y indirectamente, eso podría considerarse una discriminación indirecta, porque la ausencia de de este presupuesto, y la ausencia de un monitoreo, un seguimiento, y una planificación comunitaria correcta, estaría vulnerando los derechos lingüísticos de sus hablantes. Claro, y bueno, ¿Cómo podemos, cómo podemos, ya como mensaje final, Núcia, cómo podemos hacer nuestra labor, desde nuestros contextos, desde nuestro hogar, desde nuestra comunidad, desde las escuelas, por ejemplo? ¿Cómo podemos inculcar todo ello desde los pequeños hasta los jóvenes, los adultos? ¿Cómo podemos hacer? Excelente, personalmente creo que el primer cambio está en nosotros, en poder, las personas que somos monolingües, de repente en el idioma español, tratar de aprender una lengua indígena originaria, por ejemplo, tenemos el Nahual, que se habla en México, el Mixteco, el Cetal, el Xochitl, y de esa manera poder difundir y proteger las lenguas. Y de otra parte, también es importante realizar acciones desde el mecanismo de la sociedad civil, ¿Verdad? Si el Estado no garantiza, no protege, está en nosotros realizar ese cambio, ese impacto en la sociedad, esa transformación, para verdaderamente decirle al Estado, hoy existen leyes, políticas públicas, pero nosotros vamos a también proteger y garantizar los derechos humanos lingüísticos de los hablantes, porque la lengua forma parte de la identidad de los individuos, la lengua forma parte de nosotros, la lengua vive, la lengua, el territorio y la cultura son tres elementos que deben ser abordados como únicos. Entonces, si nosotros no tratamos estos temas desde una concientización, difusión, promoción, infografías, entonces, lamentablemente, vamos a seguir así, ¿No? Vamos a seguir así, con ese tema de discriminación, desigualdad, y yo creo que México es un país, de hecho, México a nivel de América Latina es el segundo país con mayor diversidad, porque el primero es Brasil, y creo yo de que tiene mucho potencial y está en nosotros armar ese cambio. Pues ahí está, Núcia, muchísimas gracias por tu presencia en EM Diario, es un tema bastante extenso, y ojalá puedas volver a acompañarnos en otro momento. Muchísimas gracias.